El tema tiene que ver con la decisión del presidente de Estados Unidos de decretar una serie de medidas para controlar el uso de armas de fuego en su país, justo en un intento por detener las frecuentes masacres de población civil que se producen en Estados Unidos. El mandatario firmó estas órdenes ejecutivas, como también se le llaman los decretos, pero reconoció que son medidas de corto plazo y que se requiere fundamentalmente el respaldo del Congreso y en ese sentido le pidió a los parlamentarios de su país que dejen de tolerar el problema de la violencia con armas de fuego. Estos decretos presidenciales se dan poco después de dos semanas de que se produjeran dos masacres en las regiones de Georgia y Colorado, donde murieron unas 18 personas. El mandatario estadounidense dijo que las medidas buscan no solo frenar la crisis de las armas, sino que en realidad esta es una crisis de orden público. Y es que según el mandatario, esta es una epidemia que debe ser detenida. Desde el llamado Ross Garden en la Casa Blanca, el presidente Biden recibió a familiares de víctimas de violencia armada. ¿Y por qué esta preocupación de Biden? Pues este, según los analistas, es un tema que le toca muy de cerca a Biden y fue precisamente un punto esencial en la campaña electoral que lo llevó a la presidencia el pasado 20 de enero. El tema es considerado de todas formas muy controversial porque mucha gente considera que limitar el uso de armas viola la segunda enmienda que se refiere precisamente al derecho de porte de armas. ¿Y qué contempla estos decretos que firmó el mandatario estadounidense? Entre otras cosas, se está restringiendo la venta de dispositivos que modifican pistolas con las cuales se pueden crear rifles de asalto similar al que se utilizó durante la última masacre por parte de un pistolero contra una comunidad de origen asiática en la zona de Atlanta. Otro punto que se contempla en estas órdenes ejecutivas decretadas ayer por Biden está el hecho de que se le da la potestad a las autoridades locales para pedir a las cortes que le retire los portes de armas a las personas que consideren peligrosas, bien sea por razones psicológicas o psiquiátricas. En todo caso, los analistas consideran que el presidente Biden está de alguna manera amarrado en este proceso a Biden le tocará negociar con los republicanos que se oponen fuertemente a que se limite el uso de armas de fuego. Pues veremos qué pasa si el presidente Biden consigue convencer al Congreso de que le respalde en esta lucha para limitar el uso de armas de fuego y de esta manera evitar que se sigan produciendo masacres de poblaciones civiles en Estados Unidos. Así están las cosas. Les saluda María Victoria Cristancho para Express News.